Bueno, queremos decirles que estamos aquí para buscar las mejores condiciones de ustedes y vamos a hacer todo lo posible de parte del ministro Mario Orán y el presidente Nayib, que vamos a apoyarles. Gracias. Ya hablamos también con el Ministro de Vivienda, el Ministro de Orofílico, para ver qué se puede hacer el día de mañana, qué mejora que se puede vivir. Gracias.